Se va esta cueca cuyana para el compadre negro 5, el quilquincho a la cena. ¡Se va la primera! Te dice la donosa, de todo el pago, te dice la donosa, de todo el pago, eres la más dichosa, llena de alabanos. Eres la más dichosa, llena de alabanos. Tus ojos y tus labios son muy hermosos, en ellos no hay agravios, son muy luchosos. En ellos no hay agravios, son muy luchosos. En tu mirar tan suave, como la brisa, crecen las ansiedades de una caricia. Crecen las ansiedades de una caricia. Si una noche tus rejas, voy a cantarte. Seguro que una queja, voy a dejarte. Seguro que una queja, voy a dejarte. En tu mirar tan suave, como la brisa. Crecen las ansiedades de una caricia. Crecen las ansiedades de una caricia.